Hay alguien enamorado y con más cosas que hay Y sé que no importa llamado el amor Y es que lo nuestro no tiene solución Y sí, ya lo veía venir Y sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Y sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir Hay alguien enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me pasó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Sí, de cómo quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Y sé que he reportado muy mal y me encantó Ya no me llames con esto, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Y es el amor juvenil Y ésta me la foto Sí, los hijos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor Y que soy un codo Es el amor juvenil Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche, para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti De yo no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía de mí Sabes lo nuestro, mira bien No lo hagas difícil, dame un beso y dime adiós Si lo trazo dos, dos veces, dame que tos y sobró Sí, ya lo veía de mí Y me bastó solo una noche, para besarnos en el coche Sí, 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 no me acordé de ti De yo no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía de mí Ya lo veía de mí Ya lo veía de mí